Hola, hola, buen viernes 19 de julio de 2024. Aquí estamos como cada día en esto que es un resumen diario de noticias de la web de la opinión. Esto es lo que importa, lo que tiene que importarte día tras día aquí en tu ciudad, en San Pedro. Y estas son las notas más destacadas de la web de la opinión. Bueno, acción y reacción sería el título de esta noticia. Furor por el arbolado público. Sí, señoras y señores, al fin llegó la reacción. Concejales también se acordaron que tenemos arbolitos públicos y piden una reunión urgente. Tanto insistir, tanto persevera y triunfarás, es el dicho popular. Y bueno, aparentemente ha dado sus frutos esta insistencia respecto al cuidado de los árboles, el cuidado de aquellos que nos ayudan a vivir. La mutilación de ejemplares, la falta de planificación, los constantes reclamos de los vecinos y las propuestas de viveristas que fueron canalizadas a través de las notas, una serie de notas de la opinión, dieron sus frutos. El gobierno se reunió con el INTA esta semana, hace unos días, y ahora los concejales radicales pidieron una reunión del Consejo del Arbolado Público. Es una comisión integrada por dos concejales, dos miembros designados. Es una comisión que especialmente está encargada del control y verificar cuál es el Estado, ver cuáles son las ordenanzas que se respetan, las que no, y aquellas que no existen también, crearlas, porque los tiempos van cambiando y las situaciones a veces son diferentes a lo que rezan las ordenanzas que ya existen en el municipio. Cinco meses y medio después de que comience el periodo legislativo ordinario, en el Consejo del Liberante también se acordaron del arbolado público, y luego dice esta nota que inicia de esta manera. Los radicales pidieron una reunión por el tema. ¿Quiénes son los integrantes de esta comisión del Consejo del Liberante que está dedicada o que tiene la responsabilidad de cuidar el arbolado público, dedicar su tiempo a verificar cómo está el arbolado público? El concejal Hugo Binimelis por la Unión Cívica Radical y Cristian Leguizamón por Unión por la Patria. ¿Quieren saber más? A leer la nota en www.laopinionsemanario.com.ar. También La Opinión publicó esta semana una nota respecto a las actividades que se cumplen en el área de emergencias, la guardia del hospital local. Hubo muchísimos, muchísimos comentarios en esta nota. Más del 90%, 95% de los comentarios fueron a favor de la asistencia de quienes llegan ante una emergencia a ese sector del hospital. El shock room es el lugar donde se asisten las urgencias, las verdaderas urgencias en salud ante un accidente. Obviamente, siempre llegan muchas personas en busca de asistencia médica, que no es tan urgente, pero bueno, siempre está ahí esta cuestión de cuándo asistimos a este lugar, cuándo no. La mayoría de los comentarios a favor de la atención en esta guardia de emergencias de nuestro hospital Emilio Rufa. También los comentarios que aparecen en esta nota, los comentarios de los sanpedrinos que alguna vez han pasado por el lugar en busca de una solución ante una emergencia de salud, ante una ayuda, una asistencia en ese lugar, están aquí en esta nota de la web de la opinión. En BEA, ahorrala. Si sos socio, ve ahorro 3x2 en vinos y champañas, 25% en snacks, queso, pategras y salamines. Además, 50% de ahorro en la segunda unidad en leches larga vida a la serenísima. Jabón zorro diluible, 3.500 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 19 al 21 de julio del 2024 para las sucursales BEA del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata, excluye. Leches maternizadas y saborizadas, beber con moderación prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Quienes están a punto de abrir un local comercial necesitan autorizar y habilitar ese comercio. Inespro es una consultora de seguridad, higiene y medio ambiente que facilita los trámites. Vos te dedicás a tu rubro, a que todo esté en orden en tu comercio y ellos hacen todos los trámites que a veces, quienes no están demasiado en el tema, les resulta muy complicado. El licenciado en seguridad y higiene Luis Silva tiene este celular que tenés que anotar para convocarlo y que realice todo el trámite de manera eficiente y rápida. 3-3-2-9-5-6-6-4-3-5. Hoy es el último día, y se lo repito así rapidito para que no lo olviden, hoy viernes 19 de julio es el último día de la promo del Banco Macro para comprar en 12 cuotas sin interés en los dos locales de La Jabonera, en el de Mitre 1585 y el de 3 de febrero 570. Estar atentos porque este sábado es el día del amigo y siempre hay que estar presente con un regalito que puede ser de La Jabonera. Seguimos recorriendo noticias, navegando en el sitio web de La Opinión. El cantante San Pedrino, Matías Márcico, estuvo en el programa de Laurita Fernández. Bienvenidos a ganar. Es un programa que se emite por Canal 9, después de Bendita, el programa de Beto Cacela, y bueno, allí participan cantantes en dúo, en bandas, imitadores. Allí estuvo el artista San Pedrino, pasó a la siguiente ronda y ahora sí está en el repechaje. Fue único e inolvidable, dijo Matías Márcico, a La Opinión sobre esta experiencia en el programa televisivo de Canal 9. ¿Querés saber más y ver imágenes? En la nota de la web de La Opinión. Y en esta recorrida, ¡ay! ¿Qué pasó? Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Ayer se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA. Hubo actos oficiales, como sucede siempre. Hubo un recuerdo en las redes de la Municipalidad de San Pedro, pero algo falló en ceremonial y protocolo, porque el municipio no puso la bandera media hasta por el aniversario del atentado a la AMIA. Es una fecha declarada duelo nacional y obligatoriamente se debe cumplir este izado a media hasta de nuestro símbolo patrio a modo de respeto. Desde ahora rige una ley que establece que el 18 de julio es día de duelo nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista. Más detalles en la web de La Opinión. Ahí lees la nota y te interiorizas sobre todo este tema. El hijo a pardo, acá podés comprar, el hijo a pardo, acá podés soñar, el hijo a pardo, lo mejor para tu hogar. Pardo, el hijo a pardo, acá podés pagarlo. Pardo, el hijo a pardo, pardo, acá vas a encontrarlo. Pardo, acá podés. mañana es el día del amigo 20 de julio, justo sábado ideal para reunirse con esa banda, con ese grupo con tu amigo del alma, que es uno solito y que te acompaña siempre en todas, en las buenas y en las malas a celebrar en restaurante Vía Costa de 11 de septiembre 35, hay shows en vivo y tenés que hacer tu reserva 42 27 40 o 3 3 2 9 5 5 4 3 5 3 Se viene la fiesta de la naranja iba a ser en el paseo público por cuestiones preventivas respecto al pronóstico de mal tiempo, se decidió trasladarla frente al palacio municipal, ya era una tradición que la fiesta se realizara en este sector ayer arrancaron las tareas de armado del escenario está cortado el tránsito vehicular ya en las cuadras previas al radio donde se va a desarrollar esta fiesta que será también sobre la cuadra de la plaza Constitución bueno ahí en Pellegrini Perón ya está cortado también aquí en Pellegrini Hipólito Yrigoyen hay vehículos de inspección resguardando que no pasen los vehículos por supuesto porque se están realizando las tareas de armado toda la grilla de artistas que subirán al escenario entre sábado y domingo todas las actividades va a haber feria de artesanos y emprendedores va a haber distintos espectáculos todo 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 lo que quieran saber en esta nota que está obviamente en www.laopinionsemanario.com.ar y como siempre aparecen buenas noticias y no tan buenas noticias como este caso donde un afiliado a la obra social Osprea relata en primera persona que le dijeron vení que te arreglamos los papeles y te mandamos a Varadero o a San Nicolás porque parece que en las ciudades vecinas las cosas están un poco mejor que aquí en San Pedro en cuanto a la atención de afiliados a esta obra social la irresponsabilidad que venimos sufriendo los beneficiarios de Osprea es insoportable dijo una afiliada que pertenece a esta obra social por su condición de monotributista desde hace meses no tienen atención y ahora también cortaron los descuentos en la farmacia una situación que complica sobre todo aquellos que están transitando problemas de salud y que necesitan de la asistencia médica necesitan de realizarse estudios médicos y también la medicación todos los detalles en la nota de la web de la opinión Rey distribución Bonorino 175 teléfono 42 34 58 El doctor Guillermo Castelluccio es médico generalista en realiza consultas por videollamada tiene un amplio horario de atención médica de 7 a 22 y su número telefónico para efectuar esas videollamadas es el 11 38 59 65 47 la primera consulta cuesta 2.500 pesos y el pago se puede efectuar por transferencia repito el teléfono 11 38 59 65 47 mañana es el día del amigo mañana es sábado mañana hay programa de radio Singalera por APA 91.5 y nosotros lo celebramos nosotros festejamos el día del amigo aquí en Singalera porque tenemos un sorteo en marcha como tenés que hacer para participar de ese sorteo enviar un audio un mensajito de audio al 15 47 99 58 contando como se llama tu grupo de whatsapp yo tengo el 3 pa que más por ejemplo y el tuyo de esa manera ya estás participando mira hay premios del tete de alto corte ya te vas imaginando que es algo rico para compartir con amigos hay premios de la bomba de panadería San Martín y de restaurante Vía Costa participa esperamos ese audio y mañana tenés que esperar vos el llamado de Lili si contestas ganas como siempre los invitamos a darnos una mano si te dimos una mano a vos lo correcto sería devolver esa atención y para eso tenemos un link de mercado pago suscríbete a nuestra página web suscríbete es muy fácil tenés un botón que te indica lo que tenés que hacer elegir cuál es el monto que querés abonar de manera mensual o anual y de esa manera colaborar para que nuestro periodismo siga adelante muchas gracias y buen fin nos vemos en el próximo de la próxima ¡Gracias!